Que onda bandita ya salieron los spoilers del capítulo 1083 del manga de One Piece y son una completa locura Este capítulo llevará por nombre la verdad de ese día En la portada podremos ver a Don Quijote Doflamingo Yo solo espero que en esta portada podamos ver la condición actual de Doflamingo Y que con esto podremos teorizar sobre su posible escape de Impel Down El capítulo comenzará donde termina el capítulo 1082 Con Sabo, Monkey the Dragon y Emporio y Bangkok Y Sabo les hablará sobre todo lo que sucedió en el Reverie Después de esto empezará un flashback epiquísimo Nos darán información sobre los 8 reinos que se oponen al gobierno mundial por lo sucedido con el reino de Lulusia Estos 8 reinos se niegan a pagar impuestos al gobierno mundial Y por lo tanto el gobierno decide enviarle a los caballeros sagrados para que se encarguen de ellos Y fue mencionado el número total de estos caballeros sagrados Y son 9 No sé si es por la traducción pero lo de caballeros sagrados no lo había escuchado en mi vida Lo que quiere decir que estos caballeros son personajes y guerreros totalmente nuevos Pero si me estoy equivocando y esto ya lo habían mencionado hace 200 capítulos Por favor háganmelo saber y escríbanlo en los comentarios Regresando al flashback por fin podremos ver todo lo que hicieron los revolucionarios en Mary Joyce Donde Sabo, Karasu, Morley y Lindbergh que se enfrentaron contra los almirantes Aramaki que es Grimble e Isho que es Fujitora En esta pelea seremos testigos de como Karasu dispara cuervos directamente hacia Fujitora Mientras que Morley logra apuñalar a Grimble En todo esto también intervino la organización del CP0 en la batalla La cual está en posesión de Nefertari Vivi No sé ustedes pero yo estaba ansioso Moría de ganas por ver y saber todo lo que pasó en Mary Joyce en el manga Y me alegra bastante que por fin vamos a ver todo esto Justo hace unos días hice un short de cosas que necesito ver en One Piece sí o sí en el manga Y esta era una de ellas Ahora solo falta que nos muestren la pelea de Akainu vs Aokiji Pero creo que esto ya es algo más difícil Regresando con los spoilers Según Sabo la misión principal se cumplió con éxito Al permitirles declarar la guerra contra el gobierno Directamente quemando una bandera del gobierno mundial E incluso Bartolomeo Okuma fue rescatado Monkey the Dragon dice que la verdadera guerra contra el gobierno mundial ahora ha comenzado Debido a la acción de los caballeros sagrados Y el ejército revolucionario ha comenzado su primer movimiento en la batalla Al destruir los barcos de suministros que se dirigían a Mary Joyce También veremos un periódico en el que se presenta la noticia del cadáver del rey Nefertari Cobra Rey del reino de Arabasta Y junto a él se encuentra el principal acusado El cual es Sabo Hay spoilers que dicen que también se menciona la posible recompensa de Sabo La cual supera los 3000 millones de berries Por otro lado veremos al rey Nefertari Cobra dirigirse a un encuentro con el Gorosei Y antes de ir con ellos les pide a Pel y a Chaka Los guardianes del reino de Arabasta Que cuiden muy bien de su hija La princesa Vivi Y el contexto da a entender que esto pasó justo antes de su dichosa muerte Y esos fueron todos los spoilers Y la siguiente semana habrá capítulo nuevamente Les agradecería bastante si se suscriben Activan la campanita Dan like Comparten el video Te ayuda muchísimo Por acá les habrá salido un video sobre todas las espadas de One Piece Por si gustan ir a verlo Sin más que decir Nos vemos en el siguiente video Adiós